El Teatro Principal de Zaragoza estrena desde este viernes y hasta el domingo 24 de mayo la obra Un trozo invisible de este mundo, una función de tremenda actualidad que mediante cinco monólogos trata el exilio y la inmigración. La obra está inspirada en personas y experiencias reales conocidas gracias a la colaboración con diversas ONGs. Para crear la pieza yo hablé con muchísimas ONGs y con muchísimos migrantes. Muchas ONGs que me ayudaron a darme conocimiento de un montón de casos, de cuál era lo habitual, el recorrido habitual y a conocer en profundidad cuál es el principal problema de la inmigración en España. La obra está escrita por Juan Diego Botoy y dirigida por Sergio Pérez Mencheta.